Espérate, Garila, te duele la mano. Ahora llamo al doctor. El doctor te salva, va corriendo con su coche. Como en una carrera de San José. ¿Te duele mucho aquí? Pues creo que sí, a mi perro también me duele. Uy, ahora llamo al doctor. Ahora viene el doctor. El doctor es el mejor. Ahora va el ruido que me gusta mucho. Ahora viene el doctor. ¡Oh! Es el doctor, Garila. Espérate un minutito. Ahora viene el doctor. Le vengo a abrir la puerta. Adiós, Garila. Adiós, Raul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!